El rumor sobre una posible boda de Ronaldinho Gaucho con dos mujeres salió de un periódico brasileño y rápidamente se viralizó por el mundo. Pero el propio exastro del fútbol lo negó, no me voy a casar, es la mayor mentira. No sé de dónde salió esto, dijo el ex delantero, de 38 años, en una entrevista con Globo Televisión. Priscila Coelho y Beatriz Sousa posan para una fotografía con su novio Ronaldinho. Instagram Ronaldinho desmiente rumores boda dos mujeres La noticia fue publicada en la columna del periodista Leo Díaz, del diario Popular Odia, y aseguraba que Ronaldinho planeaba casarse, con sus dos novias, en una ceremonia privada en agosto. Díaz aseguraba, además, que la hermana del futbolista no iría a la boda porque, no está de acuerdo con su vida bígama, con Priscila Coelho y Beatriz Sousa, dos jóvenes de Minas Gerais, sudeste, que el crack habría conocido cuando jugaba en el Atlético Mineiro. En 2012, algunos diarios brasileños dicen que Ronaldinho no ha reconocido públicamente su relación a tres, pero ha compartido imágenes con ambas en sus redes sociales. Todo el mundo está mandándome mensajes y escribiéndome, dijo el futbolista en la entrevista con Globo Televisión, es la mayor mentira. No hay nada de eso, yo no me voy a casar, dijo, entre risas, sin dar más precisiones sobre su situación amorosa. Según medios brasileños, Ronaldinho regala cada mes 1.500 euros a cada una de sus novias para que lo gasten en lo que deseen y reciben los mismos obsequios para evitar conflictos. El campeón del mundo en 2002 y ganador del Balón de Oro de 2005 se despidió del fútbol en enero y, junto a su hermano y manager Roberto de Asís Moreira, se afilió en marzo al evangélico Partido Republicano Brasileño, PRB Derecha. La bigamia es un crimen detallado en el Código Penal de Brasil. Te puede interesar, Ronaldinho anuncia su retiro con información de AFP-FJM. Gracias por ver el video.